Muy buenas chavales, ya estamos aquí de nuevo en el canal Ya estamos otra vez chavales con una de las mejores clases que utilizo en Black Ops 3 Esta clase es la clase de la KN a tope que la llamo yo Es una clase chavales para rusiar, para ir a tope Para no preocuparte por las conmocionadoras Para no preocuparte por las granadas que te tiran enemigo Y es una clase también un poquito polivalente más que nada Porque también te puede salvar de situaciones ¿A qué me refiero? Llevo una táctica, llevo la conmocionadora La conmocionadora te puede salvar en algunos momentos de que está rodeado De encontrarte a lo mejor tres enemigos de frente y no saber qué hacer Pues les tiras unas tum, te cubres y te descargas Para eso te sirve, para cubrirte, para dejarle cegos enemigos y matarles con más facilidad Luego la letal chavales, la letal, yo utilizo el C4 porque me gusta mucho El C4 ya sé que es un poquito guarrería, pero la verdad es que C4 te regala bajas O sea, tú dejas un C4 por ahí y lo único que tienes que hacer es explotarle y te regala la baja O sea, es impresionante, para cubrirte las espaldas también está bastante bien Si por ejemplo eres un campero y te gusta estar en una ventana Pues dejas tu C4 detrás, si te viene alguno lo petas y ya está Bueno, la letal como C4 está bastante bien Si os gusta la granada también Imprescindible llevar la táctica letal con la ventaja carroñero Con la ventaja carroñero podéis tener siempre rachas altas Siempre vais a sacar una rachita alta Siempre vais a tener balas, vais a tener vuestra letal y táctica recargada Entonces es imprescindible carroñero Para mí es la mejor ventaja que pueda haber Luego tenéis chavales, la máscara táctica va a meteros al fondo del respawn Ya sabéis que os van a tirar de todo, os van a tirar cargas de choque Os van a tirar conmocionadoras La máscara táctica, chavales, imprescindible Para jugar tranquilamente y que nadie os retarde en lo que queréis hacer Y luego el chaleco antibalas ya sabéis que Siempre que os van a tirar una piña random Y nada más desaparecer, pues bueno, ahí lo tenéis Os van a liberar chavales de piñas Siempre he escuchado compañeros míos y amigos Hay que matar una piña a una de la nuclear O hay que matar una piña a una del hater O de lo que sea, ¿no? O de lo que me da igual Ahí tenéis el chaleco antibalas que os va a salvar bastante, chavales No resiste dos granadas O sea, te tira una granada y te salva Si te comes otra granada, si estás muy cerca de ella, pues vas a morir Pero bueno, este arma, chavales, la KN Es un arma bastante buena O sea, te sirve de cerca bastante, ¿no? O sea, de cerca es perfecta Es como un subfusil Y de lejos, pues tienen una distancia bastante buena Al igual que un fusil de asalto Que es un fusil de asalto Entonces, para lejos y para cerca Os van a ir perfectas Muy polivalente Luego con el cargador rápido, chavales Podéis rusar a tope Sin preocuparos de la pala Ya que enseguida recarga, ¿no? En medio segundo o así Recarga el arma rapidísimo Luego tenéis la empuñadura La empuñadura se la pongo Realmente no la hace falta Pero se la pongo porque yo lo noto Y la verdad es que no tiene ningún tipo de recoil, ¿no? Con la empuñadura Entonces, para tiros lejanos Os viene bastante bien Y no tenéis que hacer Llevarla como a ráfagas, ¿no? Darle toquecitos al botón de disparar Para poder darle todas, ¿no? Entonces con la empuñadura Se reduces un poquito Y luego la culata la uso yo Más que nada Yo creo que es paranoia mía No hace mucho la culata En los fusiles de asalto En este juego Pero le pongo Eso más que nada Porque me apaño un poquito mejor, ¿no? Igualmente os digo, chavales Si no os gusta la culata, ¿no? Le podéis poner el accesorio que más os guste Desenfundado no te sirve para nada Solo para apuntar más rápido Y una vez que estás corriendo Y apuntas Va a apuntar igual O sea, solamente es para cuando tú estás quieto Apuntar más rápido, ¿no? Entonces el desenfundado Olvidároslo en este juego Gran calibre, chavales Me parece una guarrería Porque matas de una bala la cabeza Entonces, bueno Si es una chetada Si os gusta Ponéroslo O el fuego rápido Pero yo aquí ya veis Que no utilizo ni gran calibre Ni fuego rápido Es una clase bastante buena Muy limpia Y para rusiar, chavales Así que os voy a dejar con un par de partiditas Os voy a dejar con un par de rachotes Una nuclear increíble En duelo por equipos Además que llevaba meses Sin jugarlo, ¿no? Este juego Sin traer ninguna nuclear Y nada, chavales Espero que os gusten las partiditas Y nos vemos En el siguiente vídeo, chavales Los típicos Sí, los típicos De Manowar Y... Y HVK No sé ni cómo lo mataba Ese Flipas Hala, brutal y todo Hala Hala, me matan Claro que sí Normal No sé ni cómo lo matan No sé ni cómo lo matan Necesito imágenes Sí Es claramente interior Tengo que venderle a la madre del cordero Un rollo de abatido Para el desguate Outrider abatida Un franco tirador Cúbrese Los sensores están captando No podemos Ingeniero abatido Amenaza neutralizada Enemigo abatido Yolando ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!